Este bello programa está patrocinado por Passaway.org Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables Las historias que dejaron una huella especial Celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia Les damos la bienvenida a este programa que los recibe todas las semanas Con brazos abiertos, Cadena de Vida Tenemos un invitado muy especial, nos vamos virtualmente vía Skype a Buenos Aires, Argentina Con nosotros se encuentra Antonio Kerikian Y también estamos, bueno, hablando de un tema muy importante Yo creo que a todo el mundo les gusta la palabra milagros Los milagros en tiempo de pandemia Así que vamos a conocer mucho más de este tiempo Que a todo el mundo nos tienen cuarentena Pero en medio de esta situación Dios continúa haciendo milagros Bienvenido Antonio, gracias por acompañarnos Qué bueno tenerte en este programa con este tema Tan importante y tan interesante Muchísimas gracias por la invitación Para mí es un honor tremendo poder estar en la cadena que sale ahí en Miami Que luego también vamos a compartir en nuestras páginas Y para mí es un tiempo de Dios Seguramente Dios en este tiempo también Obrará milagros con aquellos que se conecten La palabra tiene poder, tiene poder para traspasar las fronteras Para traspasar los límites geográficos Y entrar en el corazón y cambiar historias de vidas Cambiar pronósticos por promesas de Dios Este es un tiempo de bendición enormemente Y les agradezco la invitación Y con mucho cariño estoy Para poder dar lo que Dios nos dio Compartiendo una palabra fresca en este mediodía Gracias Antonio, compartimos el mismo sentir Hacia su persona y hacia su ministerio Hay una pregunta que todos nos hacemos Si no nos hacemos la pregunta La escuchamos de otras personas que sí la hacen Que en tiempos de pandemia ¿Cómo es que Dios permite que esto tome lugar Y que esté pasando lo que está pasando hoy en día En el mundo entero? Bueno, esas son las preguntas Que en estos últimos cuatro meses Parece que sería un latiguillo Que está en todas las casas Dios nos envió la pandemia Nos castigó Y hay preguntas que por ahí Muchas veces no tienen respuestas certeras Pero yo en esta mañana quisiera En este mediodía quisiera confirmar A través de la palabra de Dios Algunos principios Dios no nos castigó con la pandemia Dios no envió la pandemia Como un castigo hacia la humanidad Si podríamos decir que Dios permite Estos tiempos a veces por ahí duros Difíciles Para que nosotros también en este tiempo Podamos ver la mano De amor, de misericordia de Dios El mismo hombre Desde el principio Se rebeló contra Dios Al rebelarse contra Dios En el jardín del Edén Tenían todo para gozarse Para disfrutar Y ellos fueron a acceder Lo que les estaba prohibido Así que el hombre Desde el espíritu Desde su conciencia Tiene siempre tocar O desear aquello Que por ahí no se le permite Y empezó la cadena del pecado La cadena de la corrupción Y a lo largo de todo el tiempo De la humanidad Desde el Antiguo Testamento Dios se manifestó siempre Más que castigando Amando y perdonando Así la historia mostró Que en el principio Envió al Cordero Para el sacrificio Para que a través Del sacrificio de la sangre Nosotros podamos encontrar La solución La solución del pecado Pero esto no fue suficiente Hasta que en el momento De los profetas Se anunciaba Que iba a venir El Mesías libertador No el que el pueblo judío Estaba esperando y buscando Sino el Mesías Que venía A libertarnos De los pecados De la esclavitud De que el hombre Siguió y acompañó Durante tiempo Y que solamente El amor de Jesús Expresado en la cruz del Calvario Hacía posible Que el hombre Se pueda reconciliar Con Dios Y en este tiempo Esto que ha sido permitido Yo creo En algunos principios De Dios Que dice Romanos 8.28 A los que a Dios aman Todas las cosas Les ayudan para bien Pero evangelista ¿Cómo va a ayudarnos Para bien la pandemia Si estamos todos Confinados Hemos perdido Trabajos Muchos conocidos Han tenido Pérdidas De familiares Que no se han podido Despedir Mire En este tiempo Cuando uno Busca a Dios Cuando uno Levanta los ojos A los cielos De donde viene Todo socorro Como dice El Salmo 121 El Espíritu Santo Está presente En este tiempo Dándonos abrigo Consolación Y cobertura Si Dios No envió la pandemia Pero si lo permitió Él también Va a permitir Que usted acceda A la gracia A la misericordia Al sostén Al abrigo De Dios Lo único Que usted tiene que hacer Es buscarlo Con todo Su corazón Y desarrollar La paz ¿Verdad? En este tiempo De buscar Esa calma Para dejar Que las cosas Se desempeñen Y uno Poder fluir En este tiempo Y acercarnos Más a Dios Por supuesto Yo tengo Muchos amigos Que son médicos Algunos Especializados En la psiquiatría Mi hija Es psicóloga Mi hermana Es psicóloga Quiere decir Que estoy Emparentado Con conocidos Muy cercanos Que están tratando Desde el cuerpo Hasta la mente Y lo que hemos visto En este tiempo Cuánta gente Está aturdida Cuánta gente Está confinada No solamente En su casa Confinada En la mente En el espíritu En el alma En las emociones Y todo esto Genera tanto temor Que uno no se anima A dar pasos En la libertad Que tenemos Para movernos Y no puede amar No puede perdonar No puede estar libre Pero dice la Biblia Que en paz Me acostaré Cuando viene la noche Y asimismo Descansaré tranquilo Porque dice La palabra Que solo tu Jehová Me hace vivir confiado Y cuando uno Entrega las cargas Cuando uno Entrega las mochilas Cuando uno Descansa en Dios Cuando uno dice Me has superado Toda situación Yo estoy Tratando De aligerar El peso Que llevo Conmigo Durante años Y dice la Biblia Que la esperanza Que se demora Es tormento Del corazón Pero árbol de vida Es el deseo cumplido Había una mujer Que durante 12 años Estuvo transitando La enfermedad Del flujo de sangre Y en ese tiempo Que era la época De Jesús El flujo de sangre Estaba tan condenado Que ella tenía Que estar aislada De la sociedad De la familia Y estaba mal vista Había Había un tiempo De mucho Aislamiento Para esta mujer Dice la Biblia Que había gastado Todo en los médicos Y en ese tiempo En vez de tener La solución Le iba peor que antes Ya no tenía recursos Porque gastó todo Pero dice que Cuando escuchó Hablar de Jesús Dijo Si tan solamente Tocase el borde De su manto Seré sana La fe y la confianza La movió A buscar a Jesús Dice que Jesús Estaba tan Tan rodeado Por la multitud Que ella Cuando quería Abrirse el paso Para ir Delante de Jesús No podía Pero comenzó A derribar Los pensamientos De la mente Por eso acá Nos vamos a la mente La mente gobierna Nuestras acciones Si yo ahora estoy pensando Mover el brazo Lo muevo Si estoy pensando Quedarme estático Me estoy quedando estático Entonces De ese lugar Ella derribó Prejuicios mentales Prejuicios del no Prejuicios de que no podés Prejuicios de que tenés Que estar excluida De la sociedad Venció Todos sus temores Y comenzó A caminar En la palabra En la palabra Hacia Jesús Y dijo Topo el borde Del manto Y seré sano En ese instante Cuando se arrojó Al piso Yo me imagino La escena Y lo quiero invitar A usted Que se pueda poner En ese momento Haga de cuenta Que usted está Enfermo Que está con el coronavirus Que los huesos Le duelen Que está con algún cáncer Algún tumor Alguna enfermedad Alguna parálisis Haga fuerzas De donde no las tiene Y sepa Que en ese lugar Está pasando Jesús Ella se acercó Topo el borde Del manto Y Jesús Se detuvo Lo interesante Es que Jesús Se frenó De su andar Y dijo ¿Quién me tocó? Y los discípulos Le dijeron Pero maestro Esto es una pregunta Ridícula Lo que estás preguntando ¿Cómo? ¿Quién te tocó? Si todos te estamos tocando Si todos te estamos tocando Te estamos apretando Y tú estás preguntando ¿Quién te tocó? No Dijo Jesús Yo estoy preguntando ¿Quién me tocó? Porque poder Salió De mí El poder Estaba en Jesús Había que acceder Con la fe Con la confianza Con la seguridad Que estar cerca De Jesús Nos conecta Con los milagros Y al instante Esta mujer fue sana Y le contó Toda la verdad En este tiempo Yo a quien le estoy hablando En esta hora Donde se vaya a escuchar Esta transmisión Este audio Estas palabras Si usted Busca de Dios Busca de Jesús Encontrará milagros Aún en medio De la pandemia Dios está presente Dios está con amor Con misericordia Con gracia Con paz Para inundarnos Rodearnos de amor Y bendecirnos A todos nosotros Amén Gloria a Dios Que importante Saber Que los milagros Todavía Dios Los hace Una realidad Que no es en vano Que podemos Acudir A él Para pedirle Esas áreas A donde estamos En plena necesidad Que él las llene Que él las cumple Que transforme Las cosas A nuestro favor Y la verdad Que Antonio Las personas En estos momentos Careciendo De tantas cosas Como ellos Pueden accesar A Dios Orando Cuáles serían Los pasos Como sería La forma De que ellos En tiempos Donde no hay deseos Donde hay Decadencia De fuerzas De fuerzas Evangelista Formado En una iglesia Con principios Muy sólidos Yo Paso Todo Mi principio Del evangelio De las buenas Nuevas En el principio Del corazón Dios Entregó A su único Hijo Jesucristo Para que dé su vida A la cruz del calvario Para que muera Por todos nosotros No hay justo Ni a un uno No hay quien haga el bien Más Dios Muestra ese amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Jesús Murió por nosotros Desde el lugar Del arrepentimiento De la confesión De poder hablarle A Dios Así como Como usted le salga Dígale Donde está Señor Jesús En esta hora Reconozco Que durante años Tal vez Veinte Treinta Cuarenta Ponga su edad Ponga su nombre Ponga como usted se encuentra Dígale Espíritu Santo Necesito que en esta hora El perdón De Jesucristo La sangre De Jesús Me limpie De todo pecado De toda maldad De todo error De todo aquello Que cometí Durante años Me arrepiento Confieso Y dice la Biblia Que en la confesión Hay poder Y hay libertad De Dios Así como le salga No importa si Dijo una palabra más Una palabra menos Porque El reo que estaba Al lado de Jesús Clavado en la cruz Que él merecía El castigo No esbozó Estas palabras Esta oración Que yo Lo invité a hacer Él dijo Acuérdate de mí Cuando vengas A tu reino Y él le dijo Hoy estarás conmigo En el paraíso Desde el lugar Que Dios Está midiendo La intención Del corazón Él entra a su vida Perdona los pecados Y dice la vida Que vengan a mí Y todos los que están Trabajados Cargados Cansados Desechados Desprejuiciados Enemistados Con faltas Con mochilas Y yo Los haré Descansar Yo soy el camino Soy la verdad Y soy la vida Nadie viene al Padre Si no es a través De Jesucristo Es maravilloso Abrir la palabra De Dios De leer Las palabras Proféticas Que el Señor Nos regala En este bello libro Y nos hace pensar En el libro De Apocalipsis En el libro De Daniel Donde Dios Habla de muchos Acontecimientos Sobre la faz De la tierra En los últimos tiempos ¿Qué podemos decir Sobre este O este libro Estos libros Proféticos Mire Yo estudié Cinco años De teología A los 20 años Hoy ya tengo 56 Soy abuelo Ya estoy Sin el pelo Han pasado los años Pero desde joven Tomé un principio Que fue una de las cosas Que me mantuvo Anclado Al amor Y al propósito De Dios Cuando uno Se detiene mucho A investigar Las profecías Hay diferentes Versiones Y interpretaciones Está como los abogados Que tienen dos libros Dos escuelas Dos formaciones Tanto los psicólogos Como los psiquiatras Desde este lugar La palabra Dice que es Inspirada por Dios Útil para Redarguir Corregir A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda Buena obra Las profecías Las profecías Han sido escritas Para que nosotros Podamos tener Entendimiento De los tiempos Pero yo me quiero Remontar Algo muy práctico El Mateo 24 Nos está hablando De las señales Antes del fin Y esto es algo Que usted no puede Interpretar Sino solamente Ver En el día De ayer Hubo una explosión En Beirut Hace unos días Pasó por Por la Florida El temporal No sé si estoy Diciendo bien Isaías En todo este tiempo Estamos Confinados Ahora por El coronavirus Y Mateo 24 Nos está hablando Que antes Del fin Del mundo En estos tiempos Que son las señales De que se anticipa El fin Del mundo Lo que dice Apocalipsis Lo que dice Daniel Las señales Antes del fin Dice que Habrá guerras Pestes Terremotos Y dígame Si esto no es una peste Lo que estamos viviendo Hace años atrás Vivimos otras pestes Hoy es esta Y mañana Seguramente Yo estoy Seguro Por la palabra Que algo más vendrá Vendrán terremotos Vendrán guerras Cuando se diga paz Se van a levantar Unos contra otros Padres contra hijos Habrá enemistad Pleitos Esta es la mayor profecía Que usted la puede comprobar En su propio estado En su familia Porque las cosas suceden De un momento Para otro Pero así como sucede Los anticipos Las señales Antes del fin También está El amor De Jesús Ofreciendo Perdón Y dice que Dios retrasa Su venida No porque Él no quiera volver Sino solamente Porque tiene misericordia Para que muchos Vengan Al arrepentimiento Este es el tiempo En que la iglesia Los hijos de Dios Nos tenemos que levantar Con el evangelio De Jesucristo Porque dice que Antes del fin El evangelio Será anunciado En todas las partes Y en este tiempo El evangelio de Dios El evangelio de poder De gracia De perdón De reconciliación Es hora Es hora de que Muchas personas Que por ahí Pasaron por una iglesia Han sido cristianos Y ahora están enfriados Se han puesto En el freezer Los tiempos De este mundo Las cosas naturales Las cosas buenas Los han entretenido Pero es hora De volver A los altares Es hora De volver A los principios Si uno quiere escaparse De todo esto Que viene Y va a venir Por las palabras Ya escritas Busque a Dios Donde esté Entregue su vida Su familia Entregue sus hijos Su trabajo Su economía Sus faltantes Entréguelos Al Padre El cual hace Grandes cosas Y en explicarles Y maravillas Sin número Maravillas Que no se pueden contar Maravillas Que uno Va a quedar asombrado Yo soy fruto De un milagro Y ahora En la entrevista Que en las En las preguntas Siguientes O cuando cuadre Voy a contar Un testimonio personal Que usted se va A poder impactar Y si usted En este tiempo Está buscando Un milagro De parte de Dios Búsquelo a él El cual hace Cosas grandes Y inexplicables Hay milagros Hay milagros En este tiempo Hay milagros Que estamos recibiendo En este tiempo Nosotros hacemos Transmisiones En las noches Dos veces a la semana Sobre milagros Y recibimos testimonios De personas Que tenían infecciones De personas Que tenían cálculos Tumores Que han desaparecido De personas Que estaban postrás En silla de rued Y comenzaron a caminar Pero como funciona Evangelista esto Funciona por el poder De Dios La fe Es la certeza Es lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Pero por la fe Dice que cayeron Los muros de Jericó Por la fe Nosotros accedemos A eso que es inexplicable Que es la fuente De la fe Que es el autor Y consumador De la fe Jesucristo En nosotros Wow Antonio Vamos a estar compartiendo Mucha de esa información En nuestro sitio web Vamos a dar esa información Un poquito más adelante Ya estamos casi Finalizando el programa Pero quisiera Antonio Que nos hablaras Un poco más De usted De su persona De su ministerio Y de algún testimonio Que quiera compartir Con la audiencia Mire Yo les quiero compartir Que yo no soy Un caso De los más Los más Normales Soy atípico Y en casa Me dicen mis hijos Tengo cinco hijos Ya cuatro de ellos Se han casado Soy abuelo Y me dicen papá Vos sos raro Y yo les digo Sí, soy raro Pero en el buen sentido Se ríen de mí Y yo les quiero contar Que a mis 52 años Hace cuatro años atrás Dejé todo lo que hacía Naturalmente Todo lo que es la empresa Los negocios Y me consagré Al tiempo completo Ya venía sirviéndole A tiempo Part time Pero en este último tiempo Dios me habló Y mi papá es pastor Casi tiene 82 años Y a sus 70 años Yo quiero hablarle esto Tal vez por ahí Está escuchando Algún hijo de pastor Alguna persona Que dice El tiempo mío pasó Mi papá a los 70 años Cuando la gran mayoría Se jubila Cuelga los botines Cuelga el trabajo Que hizo toda su vida Y dice Bueno, ahora es el tiempo Del descanso Él fue ordenado Del pastorado Así que es un tiempo Maravilloso Y yo viajo Por todo el mundo Le dije a mi esposa A partir de ahora Los tiempos van a ser distintos Me voy de gira Entro, salgo Viajo por todos los continentes Predicando el evangelio Y usando Lo que Dios me dio Como un don de milagros Don de fe De soltar una palabra Y comenzar A cambiar Lo que los médicos Le dijeron A muchas personas Que vienen con los estudios Y le digo Usted chequese Porque lo que Dios hizo La ciencia Lo va a comprobar Y nos llegan los estudios De los análisis Ecografías Tomografías Los tumores Los cáncer Cáncer En todas partes del cuerpo Pronósticos irreversibles Para la ciencia Cuando Dios Los comienza A operar Con milagros Las cosas Dicen Voy al médico Me cuenta el testimonio Dice ¿Quién te operó? Dice nadie Y ahí traen los estudios La mano poderosa Del maestro Tocó la vida Yo soy un testimonio En el año 2016 A mí me descubren Un tumor Sobre el corazón Un tumor Que los médicos Más especializados En Argentina No sabían De qué se trata Acá hay una clínica Muy conocida Que es La clínica Del doctor Favaloro Especializada En cirugía Del corazón Y yo fui A verme En el año 2015 Y el médico Favaloro Roberto Favaloro Me dice Esto nunca Lo he visto Esto es un perro verde Necesito investigar De qué se trata Pero un año atrás Estando en Guatemala En una iglesia Un pastor A la distancia Me pregunta Durante En un auditorio Que había más de 13 mil personas Me pregunta A la distancia Sin conocerme Me dice El de barba Desde el micrófono Suelta la palabra Y me mira a los ojos Y me pregunta Si yo estaba enfermo Y yo asentí Con mi cabeza Diciendo que sí Me dijo En el nombre de Jesús Está sano Y yo tenía un tumor Sobre el corazón Pero creí en esa palabra Me hice los estudios Fui al quirófano Pero antes de ir al quirófano Yo este testimonio Lo cuento Para que muchos puedan Comenzar a creer En la fe Y en la palabra Cuando fui al quirófano Un mes antes Fui a una agencia De viajes Y me compré Un pasaje Para irme A la China Yo viajé a China A los 30 días De estar operado Pero lo compré Anticipadamente Cuando los médicos No me daban chance De vida Yo sabía Que yo estaba sano Tenía que pasar Por el proceso En ese proceso Dios obró El milagro En forma total Y completa Y yo estaba viajando A China Con los huesos doloridos Porque me abrieron A cielo abierto Pero Dios Obró un milagro Y a partir de ese día En todos los días De mi vida Hasta que Él me llame Con fuerza Sin fuerza Padre Tendré compasión Anunciaré el Evangelio Haré lo que tú Me mandes a hacer En donde tú me lleves Y este es el mayor Testimonio Yo creo en milagros Creo en personas Que se están conectadas En este tiempo Y busca de Dios Lo busca con fe Dios hará Prodigios Señales Traer a los padres Con los hijos Esa relación Que estaba rota Que estaba dañada Que hace años Que no se hablan Que hubo Dispidez Discusiones Y que dice ¿Cómo puedo hacer Para ensamblarme? Dios Hace cosas grandes Créale a Él Búsquelo con todo Su corazón Clame Ruegue Golpé Hasta que las puertas Se abran Clama a mí Y te responderé Dice Jeremías Y te enseñaré Cosas grandes Y inexplicables Que tú Aún No conoces Este es un tiempo Maravilloso Yo estoy en el mejor tiempo Y te invito a ti Que nos estás escuchando A que te puedas Introducir En el mejor tiempo De Dios Que es el tiempo De tu propósito Y de tu asignación Antonio Muchísimas gracias Yo quisiera Que en estos momentos Nos diera A todos nosotros Incluyendo la audiencia La forma La forma de poderlo Contactar Mire Nosotros ahora Si usted después Pone en la pantalla Tenemos una fanpage Que es Antonio Queriquear ministerios Ahí nos puede escribir Tenemos una página web Que va a estar En las redes Están todas escritas Ahí Y también hay un teléfono De whatsapp En la misma página Nos pueden escribir Es un teléfono En el ministerio Y nosotros Mire Algo interesante Contestamos Todas las personas Que nos escriben Por ahí demoramos Algún día Porque hay Cientos de mensajes Y más cuando Nos escriben Pedidos de oración Pero hay un equipo Trabajando Para contestar A cada respuesta Algunas las hago yo Otras las hace parte El equipo Pero sepa que Cuando Dios Está obrando No hay hombre Que usted Esté Esperando del hombre Busque De Dios Busque De Dios Mire Yo estoy sintiendo Ahora en este momento Que hay personas Que están con enfermedades Que hay personas Que están con tumores Con cáncer Con cosas Que los médicos Le han dado malos pronósticos Que aún los tratamientos No han dado resultado En esta hora Yo envío Palabras de bendición Así como Ese hombre Fue a pedir a Jesucristo Por su siervo Que estaba enfermo Paralítico Y atormentado Y dijo Ven a mi casa A orar por él Y cuando Jesús Estaba dirigiendo Este hombre Que era un hombre De autoridad Dijo No, no, no Jesús No es necesario Que vengas a mi casa Yo soy hombre Que tengo personas Bajo autoridad Y le digo a este Que venga Y aquel que vaya Y así sucede Dí la palabra Una mujer Si estoy haciendo Y estoy haciendo lo correcto Pero lo que Dios Me está poniendo Ahora en mi espíritu Y lo estoy soltando En el nombre de Jesús Hay milagros Hay personas Que van a ser tocadas Sus puertas Por nuevos empleos Hay personas Hay personas que han sido Despedidas Que quedaron sin cobertura Que quedaron sin trabajo Con cuentas para pagar Con hipotecas Con cuentas Con tarjetas Dios Dios obrará milagros 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 Llame a los milagros Milagros Es algo que usted No va a poder explicar Pero que sucede Y en el poder De la gracia De este tiempo Hay milagros Hay poder de Dios Para bendecir No estamos solos No estamos confinados En nuestra casa Estamos con el Espíritu Santo Que nos cubre Y nos conduce A toda verdad Amén Los recibimos En el nombre de Jesús Gracias Antonio Gracias por este tiempo Te invitamos A que regreses En otro programa De Cadena de Vida Para que sigamos Impartiendo palabra Y conocimiento Como no Con mucho gusto Cuando esté De alguna gira Tenía programado Dos viajes Uno a Tijuana Y pasaba por Miami Y otro me iba a DF En otro tiempo Y pasaba también por Miami Tengo amigos Tengo ministros Pastores Así que cuando esté Estaré con ustedes Y soltaremos Palabras de bendición Crea en el poder De Dios El poder de Dios No está confinado No está atacado Por el coronavirus La vacuna Del Espíritu Santo La vacuna Del poder de Dios Es efectiva Para orar milagros Muchísimas gracias Antonio Muchísimas gracias A todos ustedes Los milagros Están a nuestro alcance Solo tienes que ir Al dador de milagros A Dios Padre Cadena de Vida Bye bye Acabas de sintonizar El programa Cadena de Vida Conducido por Elaine Enrique Junto a la gerencia Ejecutiva De Pasaway Te invitamos a visitar La web www.pasaway.org O llama a los teléfonos 1-844-Pasaway O al 1-855-Pasaway O escríbenos al correo Info Arroba Pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos El próximo miércoles Desde las 7 de la noche Solo aquí Por tu emisora favorita OVM Radio Y OVM TV Tu emisora informativa en línea Para una vida cristiana mejor